Y unas inspiraciones, el orgullo de Santiago, Juan Carlos Rodoso, inspirado, y con vestido y amor interpreta el escorpión. Picao de Panamá. Y aquí está entonces, se ve, la capacidad mental, la habilidad entre el audaz Águila de Azuero, Miguel Antonio Rivera, y quien le hace frente, Salustiano Tano Bojica, acompañado de la guitarra de El Orgullo Salitrosa, Gonzalito González. Estás disfrutando versos y canciones de Panamá, te lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Folclor. Hoy me han traído refriado, hoy me han traído refriado aquí hasta más de un evento, gracias a Dios el talento me da un verso improvisado. Hoy no estoy tan preparado para una improvisación, las cosas son como son cuando uno se agiganta, yo hasta no le dió garganta, pero yo soy el campeón. Estamos en manos eventos, estamos en manos eventos, este precioso lugar, y en el arte de cantar, tú no me vengas con cuento, porque me siento contento, aquí donde estoy parado, con un verso improvisado, usted es tan detestigo, como no puede conmigo, le echa la culpa al refriado. Yo soy Ribera Miguel, yo soy Ribera Miguel, a donde quiera que estoy, y así refriado yo voy, rápido a acabar con él. No me importa tu papel, que te la des vacilón, y en cuanto a la condición, aparte que des en mucho, puedes hasta cantar mucho, pero yo soy el campeón. Tú te la das de campeón, en un verso improvisado, recuerda que estás topando con un cholo cachimbón. Presta debida atención, presta debida atención, en el arte de cantar, te voy a manifestar. Miguel dijo allá en Herrera, que quería que me muriera para ocupar mi lugar. Tú tienes la voz hermosa, tú tienes la voz hermosa, que hay tiempo la he descubierto. Hay una idea misteriosa, que existe en esta región, y en todita la nación, por eso nunca me estrello. Tú puedes cantar muy bello, hijo, pero yo soy el campeón. Y yo amaneciera junto, con mi compañera, y yo amaneciera, con mi compañera. Miguel Antonio Rivera, Miguel Antonio Rivera, Diz que que maneja el arte, pero yo vine a probarte, que a ti te gana cualquiera, en la república entera, yo soy de la soledad, y en todo mi Panamá, tengo la improvisación, Rivera es el campeón, si Salustiano no está. Tú tienes la voz hermosa, tú tienes la voz hermosa, tienes sentimientos tersos, pero improvisando versos, ya no eres poca cosa. Versos y canciones de Panamá. Tu voz es maravillosa, en todita la nación, no hace falta el corazón, que tiene Miguel Rivera, en todas las cantaderas, yo sigo siendo el campeón. Escucha como Salomón, escucha como Salomón, bella es la Salomón mía, yo manejo la poesía, yo soy el que te desplomo. Ahora mismo me apersono, ahora mismo me apersono, en décima improvisada, tengo una mente inspirada, y se lo juro por Dios, Rivera no tiene voz, ni pa' vender empanada. Ya cansado del trajín, ya cansado del trajín, tu voz es firme y serena, y tienes la mente llena de concreto, va a serrín. Ven para acá, pequeñín, y respeta a población, que escucha sin condición, el verso maravilloso, puede Salomar hermoso, pero yo soy el campeón. Tú te la das de campeón, tú te la das de campeón, cantas con gran gentileza, pero tiene en la cabeza lo que tiene un camarón. Presta la vida atención, y sin nada de lamento, mira que yo estoy contento, y ya éxito te deseo, no quiero dejarte feo, esta noche en Manu se vendo. El corazón una puya, el corazón una puya, tiene por ser tan ligero, y ojalá que tu trasero, el camarón lo destruya. Vienes con bastante bulla, hablaste que un camarón, tiene otra proporción, y escúchame esa Luciano, como yo soy veterano, yo sigo siendo el campeón. Yo sé que eres hombre viejo, yo sé que eres hombre viejo, hay ratos que estás topando, ahora sigo improvisando, yo soy un hombre parejo, yo no pierdo los reflejos, soy Mojica Salustiano, con el micrófono en mano, yo me lleno de renombre, y cántame como un hombre, antes de que venga el piano. No te cubras como el piano, no te cubras como el piano, que ahora viene a amenizar, porque vas a improvisar, como un hombre veterano, voy a decirte don Tano, que la voz tuya no brilla, y cuidado que te me humillas, cuando en realidad dudas, el día que tengas me da, no levanta las canillas. No levanto las canillas, no levanto las canillas, y a pesar que soy parejo, me doy cuenta que este viejo, no me da ni a la rodilla. Yo soy una maravilla, ellos están de testigo, adelante yo prosigo, digo como son años, y ya plómate santeño, que estás topando conmigo. Versos y canciones de Panamá. ¿Qué vas a hablar de vejez? ¿Qué vas a hablar de vejez? Tienes 35 años, te falta un poco de tamaño, pa' tener la nitidez, y significa tal vez, entonces la gente vio, y aquel que te aplaudió, y entonces con gran renombre, hablando de hombre a hombre, te ves más viejo que yo. Espero que no te asombre, nuevamente me dirijo, bajo el fruto que te dijo, Rivera, que tú eras hombre. Yo me lleno de renombre, yo me lleno de renombre, yo soy de mi piel morena, y en esta dura faena, yo soy un hombre parejo, pero ganba y naste viejo, creo que no vale la pena. Tú debes de respetarme, tú debes de respetarme, que me estoy envellacando, basta de estar embainando, con hombre que a deformarme, no es que yo quiero afamarme, y por eso yo no tardo, porque Dios me da un recuerdo, y entonces a mí me interesa, cuidado que doy en tu cabeza, con el tú debes nato. Oiga la improvisación, que utiliza este cantor, yo le doy vida al folclor, soy noble de corazón, presta la vida, atención, mi mentalidad recuerdo, y al mencionar, Fernando, en la república entera, llora, le agarró Rivera, el tuco aquí a don Bernardo. La rima tuya falló, la rima tuya falló, no quieres un latiguillo, ¿o qué te pasa chiquillo? Ahora el viejo no soy yo, el público me escuchó, aparte de tu talento, ahora me encuentro contento, cuando toca Gonzalito, toca o canta en muy bonito, aquí en Bacrujemento, si el Joaquín Manu se vento, si el Joaquín Manu se vento, te encontraste la experiencia, mi mente es inteligencia, y tú no me metes cuento, hoy con nada de lamento, no tienes la rapidez, yo tengo la sencillez, y Dios te ha dado garganta, mientras que usted no me aguanta, cuánto me cuesta esta res. Y mis amigos, a través de Nuevo Sol, Sol 106.1, repartiendo calor, a lo largo y ancho, de la geografía nacional, Salustiano Chano Mojica, el audaz Águila de Azuero, Gonzalito González, y lo demás, viene un piano.